Hola, soy Michael Brooks Jiménez. Soy un abogado aquí en Oklahoma City y nomás quería avisar a la comunidad pues que estamos acercando de que vamos a recibir decisiones en unos de los casos sobre los casos de DACA. Pues en este momento pues hay varios que hay uno en que este es el último día en que el gobierno necesita meter una respuesta de una aplicación para extender DACA por todos pero todavía no tenemos una decisión. Pero aparte de eso una fecha bien bien importante es el 8 de agosto porque esa es cuando el juez allá en Texas que él va a escuchar los dos lados y potencialmente él puede hacer una decisión allá mismo. Si él haga una decisión en contra de las personas que hicieron la demanda pues hay la posibilidad que en migración ellos van a parar en recibir y aceptar extensiones de DACA y por eso cualquier persona que tiene una aplicación por DACA que va a vencer en los siguientes seis meses pues básicamente tiene probablemente 11 días en que puede meter caso y nomás debe meterle el caso lo más pronto posible. Así puede tratar de extender su visa que puede extender el permiso por dos años más.